A Villa Lugano, otro dramático episodio en el contexto de un partido de futsal. Atención con esto, ya te mostramos lo que pasó en verlo. Observen estas imágenes. Porque acá terminó la historia con dos internados. Atención. Una emboscada, de eso se está hablando. Luego de un partido de fútbol, de salón, el club 12 de octubre de Benavides denunció que sufrió una brutal agresión. Y un papá sufrió la fractura del tabique nasal. Un adolescente que pelea por su vida con un severo traumatismo. Y otra vez una batalla campal que ocurrió allí en Villa Lugano. Guillermo Murphy está en el lugar. Guillermo, buen día. Hola, buen día, Guille. Jóvenes Deportistas es el club que está enclavado aquí en los complejos de Villa Lugano. Y está Javier De Marco, que es su presidente, que vino a dar la cara y aclarar lo sucedido contra este club luego del partido de futsal. Ya te está escuchando, Guille, pero vamos a ver qué dice Javier. Bueno. Lo primero que tengo que decir es que repudiamos cualquier hecho de violencia. Claramente no estamos a favor de la violencia. Trabajamos por la paz, por los vínculos, por la unión. Y obviamente que nos solidarizamos con la familia que sufrió este inconveniente por el adolescente. Que el mismo día yo me comuniqué, me crucé con la gente del 12 de octubre. Nos pusimos a disposición. Quisimos ir al hospital a visitarnos. La policía nos dijo que no era lo conveniente ir a visitarlo. Y bueno, estamos a disposición de la familia y del club para esclarecer todos estos hechos que pasaron. A ver, te pregunto, ¿no? Porque según la crónica dice que habían jugado los más chiquitos hasta la primera. O sea, había nenes. Y que cuando las 70 personas de 12 de octubre salieron camino al micro, allí ocurrió la emboscada y los persiguieron con palos, piedras y se habla también de armas blancas. ¿Estos son los de tu club, los que hicieron la emboscada? No, mirá, te digo, te voy a decir una cosa. Sí. La verdad que me parece una imprudencia de la gente del 12 de octubre publicar en su página oficial de hablar de una emboscada. Esto tiene un precedente claramente que se le informó a la Liga Full Sala, que era un partido de alto riesgo por el inconveniente que pasaron allá, donde nos pegaron a nuestras familias y todo. Y había un antecedente de violencia que obviamente se ve que está instalado en alguna parcialidad de la gente del 12 de octubre, como debe estar instalada en parte de nuestra gente. A ver, Javier, pará. La jornada campesó el día de la mañana... Cuando Jóvenes Deportistas fue a jugar a 12 de octubre... A Benavides. A Benavides también les pegaron. Exacto, exacto. Ahí sí que usaron la cancha de futsal como si fuera un reel de artes marciales mixtas. Claro, para mí fue... En las redes se venía hablando de este tema. Nosotros la verdad que no somos policía para seguir una vigilancia de redes, pero sabíamos lo que estaba pasando, por eso en la previa del partido hablamos con los chicos, con las familias, con los profes, para que se concientice que esto es una jornada deportiva y no una jornada de más seres místicos. Javier, o por lo menos para evitar... ¿No había un policía? A pesar de lo que decían las redes. No, no, la verdad que la liga... No, no, Full Sala, que es la liga que ordena esta actividad, no contempló, no creyó necesario, a pesar de que la advertencia, de que era un partido de riesgo poner policía. Pero vos, Javier, perdóname... Yo tenemos un... Vos, como presidente del club, de Jóvenes Deportistas, ¿No le avisaste a la seccional del lugar, che, miren que están ardiendo las redes, porque cuando nosotros fuimos a jugar a Benavides tuvimos problemas? Digo, porque hay cosas que se pueden evitar y que no se hacen por desidia o, no sé, por no armar una logística, porque si vos tenés 70 personas y hay 10 con 10 policías, entiendo que lo arreglás, nadie se va a meter. ¿Entendés lo que te digo? Mirá, yo entiendo lo que... Obviamente te entiendo y comparto tu mirada, pero imagínate un presidente de un club que trabaja socialmente, preparando una jornada, en vez de deportiva, preparando una jornada antiviolencia. La verdad que nosotros tuvimos una jornada de 10 de la mañana, 8 y media de la noche, que terminó la jornada, sin ningún problema. Para nosotros, la verdad que estamos en estado de shock, porque no pensamos que podía pasar esto. Ni siquiera el 12 de octubre pensó que podía pasar esto. Pero la verdad que no está en nosotros trabajar sobre... No, a ver, Javier, no es por caerte a vos, pero digo, vos tendrás también un grupo, esto siempre es colegiado, digo, ¿no? Esto me parece que ameritaba prestar mayor atención, sobre todo por los antecedentes. Sí, la pregunta es que se hace en el después, Javier. Me gustaría saber qué medidas se toman a partir de ahora, porque claramente no están capacitados para jugar un partido de fútbol, no solamente tu club, sino el club opositor de Benavides. Mirá, con eso hay que ser muy cuidadosos con lo que vos acabas de decir. No porque no comparta tu mirada, sino porque encierra respuestas facilistas. Si este desarrollo, como creemos nosotros, fue dado entre jóvenes, entre 15 y 18 años o 19 años, que están normalmente marginados de todo sistema social, nosotros no lo vamos a dejar en la calle, no vamos a tomar represalias, no vamos a ir por el camino más fácil. Vamos a trabajar en este sentido para contenerlos, trabajar la no violencia, la paz, juegos colectivos. Vamos a trabajar en otras sintonías. Pero Javier, me dijiste que ya lo habían hecho. Javier, perdóname que te interrumpa. Me dijiste que previo al partido habían hablado y habían aleccionado a las personas para que no cometieran este tipo de inconvenientes violentos y sin embargo sucedió de todas maneras. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Quizás no comprenda lo que es un trabajo en un club social. Nosotros no trabajamos únicamente previo al encuentro. Trabajamos todo el año con esta filosofía, que no solamente es una filosofía de club, sino una filosofía de vida. Nosotros trabajamos para la paz, no trabajamos para la violencia, no trabajamos planificando una emboscada. Yo lo entiendo, señor, no me subestime, porque entiendo que su trabajo en un club social es importante, no lo estoy minimizando en absoluto. Lo que estoy diciendo es que las medidas que se aplicaban previamente claramente no están modificadas y hoy no estamos hablando de una muerte de casualidad. Bueno, si no querés hablar de una muerte de casualidad, vivimos en una sociedad violenta. Yo no te subestimo, ni mucho menos, ni me atrevería, porque ya lo que yo defiendo y valoro es la diversidad de miradas. Así que jamás te estarías subestimando. Lo que yo te estoy diciendo es que en nuestro perfil jamás vamos a expulsar a un joven, a un adolescente en esta institución. Vamos a trabajar sobre él. Nosotros no creemos que a los chicos hay que expulsarlo porque cometieron un hecho incorrecto o tuvieron un hecho de violencia. Seguramente no alcanzó, habrá que reforzar, habrá que trabajar desde otro lugar, porque obviamente quizás vos no conozcas como es la realidad de los clubes, pero los adolescentes en su mayoría no son acompañados por la familia. Yo nunca le pregunté igual al señor si te iba a expulsar. Pero aquello que no se aprende... Yo le pregunté qué medidas de seguridad iba a tomar y usted metió el término expulsión dentro de la conversación. Yo simplemente pregunté qué medidas de seguridad iba a tomar. Yo te reitero, quizás yo me exprese mal o vos no me llegaste a entender. Cualquiera de las dos cosas puede ser posible. Otra vez vamos. Lo que digo, nosotros vamos a seguir trabajando en esta actitud de seguir conteniendo a los chicos inculcándoles valores, que la violencia no es el camino, por más que la sociedad sea violenta con ellos, con la exclusión, con la falta de oportunidades. Nosotros vamos a seguir trabajando en ese rol. ¿Qué marco? Nosotros trabajamos con población vulnerable. Sí, ¿cómo te va? Hola, Javier Díaz lo saluda. A ver, este... Ah, Javier, ¿cómo te va? Perdón, no te estoy viendo. Bien, este... Normalmente, en el fútbol, mi hija, por ejemplo, juega en futsal. Cuando hay incidentes con estas características, hay una sanción. ¿Sí? No expulsión, salvo un hecho gravísimo, pero sí hay una sanción, como en todos los deportes. ¿Qué sanción hubo en Benavides? ¿Qué sanción debería caberles ahora, acá, en Lugano? Mirá, la sanción que correspondería para nosotros no te lo puedo dar yo, porque ahora sería una mirada subjetiva, porque a mí me mueve un componente emocional y afectivo hacia mi propio club. Pero ¿sabe qué? Porque a veces los mismos clubes, los mismos clubes, y lo han hecho, sancionan a sus propios jugadores, incluso hasta el técnico. Es más, es más, los familiares... No, no, claramente, mirá. Perdón, los familiares que de atrás gritan, ha pasado, no a mí, pero ha pasado en otro equipo, que le digan, patearle la cabeza, el árbitro para el partido, y le dice al técnico o al delegado, esa persona afuera. Pero lo hacen y lo cumplen. Ustedes lo hacen y lo cumplen. Sí, sí, conozco, conozco porque aparte de... Mirá, te voy a decir una cosa, aparte de ser técnico de fútbol, presidente de Clujo, y profe de educación física, soy docente. O sea que conozco lo que es trabajar con los límites, cómo trabajar con los pibes, me queda más que claro. Reitero, obviamente, primero que si hay un profe involucrado en esto, va a ser separado porque un profesor no puede transmitir esos valores ni formar a los chicos de esa manera. Tal cual. Punto uno. Si hay familias involucradas mayores de edad que se han comportado de esta manera, ellos sí son separados del club. Lo que no vamos a separar son los jóvenes, ¿sí? Le daremos a hacer algún trabajo comunitario que trabaje en el comedor nuestro, que preparen la merienda, que trabaje en el jardín nuestro comunitario. Lo haremos hacer trabajos de concientización y la importancia del respeto por la vida, ¿no? No tengas miedo de sancionar. Porque la verdad que no estamos... No, no, no. Porque viste, hoy es un día, en las escuelas no hay sanción, en los clubes no hay sanción, en el otro... Mirá, Javier Díaz y Javier... A ver, yo no es un medio, pero igual... Escuchá, escuchá, una cosita, una mirada diferente. Dale. No se trata... Acá, la verdad que cuando vos hablás de sanción, estoy de acuerdo con vos porque vos vivís en la misma sociedad que vivo yo. Una sociedad que casi vive al borde de la impunidad. Pero yo no creo en las sanciones, yo creo en la posibilidad de reinsertar a los pibes en una formación y en un trabajo de inclusión. A mí me es muy fácil sancionar a un pibe, sacarme el problema de encima, he hecho 10 pibes a la calle, y si tiene un problema de violencia, dejarlo a la deriva. Sin contención familiar, sin contención del club. Y creo que ese no es el camino. El camino es otro. Incluirlo, contenerlo, abrazarlo, darle amor, y decirle que la violencia no es el camino. No, 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 seguro. Javier, ahora, perdóname, te habla Guillermo Andino, seguro. Pero la sanción no es que implica, cómo te va, inexorablemente, violencia. Sino que la sanción es, mirá, no vas a jugar dos, tres partidos. Y parlemos. O sea, claro. Y mientras tanto, vamos a hablar de la concientización de lo que decían. ¿Sabés por qué? Porque esto tiene que ver con el humor social también. Todos conocemos acá los clubes de barrio. Yo nací en una cuadra del Club Piráñez en Parque de los Patricios. Y esto no pasaba antes, ¿entendés? Entonces, me parece que hoy está todo relacionado con muchas cuestiones que exacerban los ánimos. Porque acá estamos hablando, y ya termino, de que había embarazadas, niños, adolescentes, y que los corrieron con palos. Y que nadie había allí para poner seguridad. Entonces, me parece que no tiene que pasar más. Y que alguna vez, algún hecho tiene que ser un punto de inflexión, Javier. Lamentablemente les tocó a ustedes. Está bien, ya había pasado antes. Pero creo que la sanción está relacionada con que no vas a hacer lo que te gusta hacer. ¿Entendés? Que no jugar el próximo partido. Pero bueno, tengo una nota, la tengo que seguir otro día. Pero apleno a tu brevedad. Diez segundos, dale, decime, Javier. Igual, Guillermo, coincido con vos, con la mirada que vos tenés. Digo, que esto tiene que ser un punto de inflexión para un nuevo despertar de conciencia. No solamente para nuestros clubes, 12 de octubre, y nosotros, sino para el fútbol en general. Porque esto no es algo que nos atañen únicamente a nosotros. La verdad que es una sociedad muy violenta y bueno, hay que trabajar sobre eso. Seguro, seguro, Javier. Ahí terminamos coincidiendo. Muchas gracias.